Bueno pues vamos con algunas felicitaciones, tenemos mañanitas, no, tenemos las de, las de Cepillín, no tenemos las de Cepillín, oh que caray, las de quien, las de Pedro Infante, las de, bueno, felicitaciones para Lucía Rodríguez Mata, por su santo, nos ve en la colonia San Luis Rey, muchas, muchas felicidades para Lucía Rodríguez Mata, es día de su santo, nos ve en la colonia San Luis Rey, y bueno también para Susana Puga de la colonia San Antonio, por su cumpleaños, y también para Gustavo Navidad Quintero, por su cumpleaños, él nos ve en Jardines, ya en Jardines, y nos dice don Cresencio Martínez, yo tengo mi decodificador, pero solo se ve el canal 2 y 5 de Televisa, pero los de TV Azteca no se ven, yo creo que todavía no tienen bien, bien su potencia, y bueno pues ahí está, nos dice que ya tiene su decodificador y que puede ver el 2 y el 5 de Televisa, pero los de TV Azteca no se ven, ¿cómo ve usted? Bueno, pues vamos con la información local, este fin de semana, en diversos puntos del municipio se celebró a la Virgen de Guadalupe, el padre Antonio González de la Parroquia de San Antonio nos comenta sobre este festejo. El día 12 de diciembre es un día de la Virgen de Guadalupe, el padre de San Antonio nos conoce a la Virgen de Guadalupe, el padre de San Antonio nos comenta sobre este festejo. El día 12 de diciembre es un día de la Virgen de Guadalupe, el padre de San Antonio nos es un día muy especial para los mexicanos, más allá de las raíces religiosas, la fiesta en honor a la Virgen de Guadalupe es uno de los más grandes símbolos de identidad nacional en el país, en estos días es de compartir todos los mexicanos el gran sentimiento que se tiene por la patrona de México, la Virgen de Guadalupe, por su historia y sus tradiciones que son los verdaderos protagonistas de esta increíble celebración multitudinaria. Hay que recordar que siempre el pueblo mexicano de corazón es guadalupano, todos los católicos tenemos en nuestros hogares la imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe, sobre todo porque se quedó con esa expresión que conocemos, que acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre y debemos nosotros siempre recordarlo, es nuestra madre y por eso tenemos esa gran devoción a ella. Bueno, por supuesto, este día es muy especial para los mexicanos y lo vemos con celebraciones en diferentes lugares y de diferentes maneras, también hay peregrinaciones, hay quienes festejan en sus mismas colonias, esto es bueno pues símbolo de esa fe que se tiene a la Virgen. Así es, esa fe en esta parroquia de San Antonio de Padua, hace 30 años se inició una peregrinación a pie desde el Puente del Fraile, que son los límites de la parroquia de San Antonio de Padua con la parroquia de Comonfort, ahí inicia y inició con unas personas a pie, el día de hoy por la mañana tuvimos la presencia de los que vienen corriendo, ellos llegaron a la celebración de las 8 de la mañana, después a las 9 inició la prenación a pie y con ellos también venían los de la cabalgata. Es una manera de honrar a la Santísima Virgen de Guadalupe, de manifestar nuestra devoción y nuestro amor hacia ella. Pues sí, en todas las parroquias hay y yo creo que casi en todas las comunidades hay personas devotas de la Santísima Virgen de Guadalupe que por la escasez de sacerdotes a veces no alcanzamos a todos ir a todos los lugares, entonces se van tornando en diferentes días. Sin embargo hay lugares donde de manera especial se manifiesta ese amor y se contente ese amor hacia ella. ¿Cuál sería su mensaje, Padre, para toda la ciudadanía? Pues solamente recordarles esa confianza que nosotros debemos tener en la Santísima Virgen. Hay veces que nos tambalea, nos hacen caer las dificultades, los problemas que tenemos y vivimos en nuestra vida. Sin embargo hay que recordar que ella junto a Jesús estuvo de pie junto a la cruz. Y si ella tuvo ese valor y esa fortaleza para estar al pie de la cruz, ella bien puede estar a nuestro lado en el momento de nuestras dificultades y problemas. Ojalá tengamos en ella esa confianza y sobre todo recordamos las palabras que nos lo brindan de ella, que acaso no estoy aquí, que soy tu madre. Y siempre veremos que una madre escuchará a la voz de un hijo. Pues esperemos que hayan estado muy bien todas las lupitas, todos los lupitos el pasado 12 de diciembre. Por cierto, al Padre Guadalupe Espínola celebró tres cosas, su santo, su cumpleaños y también su cantamisa. Así que pues en 12 de diciembre estos tres eventos los celebra el Padre Lupito Espínola. Y bueno, vamos con Francisco Nadie. Comenta sobre la Expo Graffiti y Encuentro de Culturas Urbanas realizado este domingo en coordinación con el sindicato y perspectivo Allende La Cultura. Borré tus fotos de Facebook y de mi phone, pero no saco tu imagen de mi loco corazón. Yo te di mi todo y me quedé con nada, me pisaste cariño y solo te quedas sentada. Dijiste vete, ya no te quiero. Claro, de rapero no gano tanto dinero, pero bueno, dime cómo te trata él. Parece que no muy bien, ¿qué piensas de ser infiel? Tal vez tú no me viste, pero te vi el día de ayer. Sé que no es lo correcto, pero te quiero ver. Fue lindo conocerte y ya quiero verte. El pasado domingo 13 de diciembre se llevó a cabo el evento denominado Expo Graffiti y Encuentro de Culturas Urbanas. Esto derivado de acciones como el Festival Cultural Urbano Viceversa, realizado en mayo de este año, o como las Expo Graffiti que se han desarrollado año con año en el mismo Parque Cloutier, el colectivo Allende La Cultura y el Sindicato Extramuros en coordinación con Graffiti Inc., realizaron este evento 100% familiar y de acceso gratuito, donde los asistentes pudieron disfrutar de una amplia gama de talento local y también participantes de la región. Entre las actividades presentadas fue la intervención de una pared por más de 40 jóvenes en diferentes formatos con técnica de graffiti, así como la exposición de bocetos, obras, arte objeto, body paint y talleres para niños, como el de esténcil, reciclarte y dibujo. Durante el evento se presentaron artistas como Cezanne del Futuro, DJ Symmetry y se abrió el micrófono para raperos locales, amenizando así las exhibiciones de skate y parkour. Francisco Nadie Vega, de los organizadores del evento, nos habla al respecto. Muy contentos de que nuevamente nos han brindado el espacio aquí, que platicando con Ricardo Trujillo del Instituto de la Juventud, estamos mencionando que el Parque Cloutier es más bien como un semillero de talentos, dependiendo de las actividades que aquí se desarrollen. Bueno, hoy tenemos graffiti, tenemos skate, los chavos del skate bien motivados con sus trucos en sus tablas y tenemos aquí a los chavos del rap que también se están amenizando la tarde, ¿no? Un poco más tarde vamos a tener DJs que también van a estar aquí participando y pues el graffiti que aquí, bueno, sigue, ¿no? Dándole color a estas ciudades grises. Una tarde muy agradable, afortunadamente el clima mejoró mucho. ¿Cuál fue la respuesta que tuvieron por parte de los jóvenes de la graffiti participando? No, pues muy buena, de parte de los jóvenes que vienen a participar, en cuanto a graffiti a primera hora ya estaba llena la pared, logramos coordinar muy bien la participación, tenemos chavos de diferentes colonias de aquí de San Miguel, Malanquín, San Antonio, San Rafael, El Valle, Allende, o sea, es una pared que está nutriendo de prácticamente todo San Miguel, ¿no? Y aparte pues nos honran con la presencia de los chavos de Dolores, de Salamanca, un par de artistas muy, muy buenos, este, que están aquí también haciendo su trabajo muy, muy chido todo. Y te digo, los skates, los raperos, ¿no? Mis respetos han hecho un gran esfuerzo por estar aquí. Y bueno, la finalidad es primordialmente darle un espacio a los jóvenes, ¿no? Que reiteren, que sepan que aquí el parque está abierto para sus actividades y, pues, que se sigan motivando a seguir mejorando cada quien en su actividad. Y, pues, desde luego vamos a seguir con el dedo en el renglón a través del colectivo Allende de la Cultura, que es que estamos organizando el evento, este, de mi parte como Graffiti Inc., también impulsando el graffiti. Y, pues, nada, que se integren a nuestras actividades. Nos pueden buscar en Facebook, en la página de Colectivo Allende de la Cultura, viceversa. Este, y ahí estamos constantemente subiendo la información de eventos y actividades, de todo lo que viene en el programa para el próximo año, que yo creo que va a estar mejor que nunca, ¿no? Bueno, pues, felicidades por ese trabajo que realizan y, bueno, por esta Expo Graffiti. Y bueno, el día de hoy se llevó a cabo la presentación del informe de actividades de la Universidad Tecnológica de San Miguel de Allende, en voz de su rectora Sofía Ayala Rodríguez. Hoy se honra compartir con ustedes los resultados del ser y quehacer de su vida institucional. Vivencia que sólo se entiende a través del esfuerzo de 64 personas que conformamos esta gran comunidad, pero que ante todo disfrutamos y amamos lo que hacemos. servir compasión e inteligencia a nuestra razón de ser, los alumnos y nuestra sociedad. Porque el alumno de hoy es inteligente, propositivo y crítico, es exigente y está ávido de aprender a conocer, a aprender, pero ante todo, de vivir la experiencia laboral y profesional como parte de su proyecto de vida y de su desarrollo y transformación personal. Y por otro lado, tenemos una sociedad cada vez más exigente que no sólo exige una cooperación aislada o superficial, sino que busca el compromiso colaborativo y respetuoso para sumar esfuerzos por un bien común. Busca una auténtica responsabilidad social y no institucional. Hoy, ponemos a su consideración el camino que ha recorrido esta universidad con 1.050 egresados y que en este informe, agosto 2014, septiembre 2015, y que por la función que hoy me ha honrado el gobernador, hablo por cada uno de mis 64 compañeras y compañeros. Con su permiso. La matrícula atendida fue de 951 alumnos, de los cuales 42% son hombres y 57% son mujeres, resaltando el papel de la mujer y del hombre en su interés por la formación y desarrollo humano y profesional. Otro tema de relevancia se observa en que nuestros alumnos y alumnas provienen de 17 municipios de nuestros estados de Guanajuato y de 7 estados de la República. La atención de calidad para dicha matrícula exigió la instalación de 31 grupos con una visión departamental, llegando así a una capacidad instalada del 146%. Una de las innovaciones para la operación académica ha sido el modelo de prevención académica que permite atender de manera preventiva indicadores académicos educativos de alto impacto, como la deserción, la reprobación, el aprovechamiento escolar, la eficiencia terminal, entre otros. Dicho modelo permite identificar vulnerabilidades académicas que un alumno puede presentar durante su trayectoria educativa y que en este ciclo que se reporta, se presentan los siguientes resultados gracias al modelo de prevención académica. Solo el 25.76% de bajas, siendo las principales causales la reprobación y los motivos personales. Un aprovechamiento escolar de 8.65% en promedio en todas las carreras. 371 becanos que equivalen al 40% de nuestra población. Un egreso de 330 alumnos de nivel TCU y de nivel licenciatura. Y sobre este rumro les informo con mucho orgullo que egresamos a la quinta generación de TCU y la tercera generación de licenciatura, con 107 egresados, resaltando el egreso de la primera generación de TCU en agricultura sustentable y protegida con 11 alumnos. Los servicios al estudiante son actividades que se diseñan y realizan con un objetivo específico, fortalecer el desarrollo humano y profesional de nuestros alumnos panteras, desarrollo central en valores, competencias socioemocionales, deporte, cultura cívica, arte, entre otros. Gracias. 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 Felicidades a la labor que realiza la UTSBA, la Universidad Tecnológica de San Miguel de Allende y bueno, a su rectora, por supuesto, que dio hoy su informe, su rectora Sofía Ayala Rodríguez. Y bueno, vamos ahora con el doctor Martín Millán, él es jefe de la jurisdicción sanitaria y tomó protesta a la Comisión de Salud y Asistencia Social en nuestro municipio, el doctor Martín Millán. ¿Protestan ustedes cumplir y hacer cumplir los programas y proyectos de salud en la medida de sus atribuciones a la vida sanitaria y estatal de salud, los reglamentos y demás disposiciones que de ella acompañen y desempeñar con honor y perseverancia el cargo que nos ha concedido, viendo siempre por la prosperación de la salud y el bien común de sus ciudadanos? Sí, sí, sí. El día de hoy se les tomó protesta a los miembros que integran la Comisión de Salud y Asistencia Social, misma que es presidida por el alcalde municipal Ricardo Villarreal García. Es el compromiso e intervención de la autoridad municipal para realizar acciones en beneficio de la salud de los habitantes de su demarcación, en estrecha colaboración con el sector salud, las instituciones públicas, las organizaciones civiles, la población organizada y los empresarios que interactúan en el municipio. Este compromiso e intervenciones se traducen y hacen evidente la integración de programas municipales de promoción de la salud. La integración de la comisión tiene las características específicas de los municipios y las comunidades que lo componen, que siempre deberán ser convocados y dirigidos por el presidente municipal, con el apoyo del jefe jurisdiccional, el director municipal de salud y su equipo técnico. En la comisión participan los representantes de las instituciones, empresas y organizaciones sociales y comunitarias que se desarrollan en el ámbito municipal, de modo que es importante que los comités se formalicen por medio de un acta constitutiva y se actualicen cada vez que tengan algún cambio entre sus integrantes. De las tareas básicas de la comisión de salud son responsabilizarse del desarrollo de acciones en beneficio de la salud pública municipal, impulsar la participación social organizada vinculando a sus autoridades, líderes y representantes con la sociedad, así como elaborar, difundir, someter a aprobación y, en su caso, actualizar diagnóstico situacional integral, vincular las prioridades de salud identificadas por las localidades del municipio, organizar y llevar a cabo los talleres intersectoriales de planificación de acciones en salud municipal, integrar los programas de salud y promoción de la salud municipal, lograr que estos programas de salud se incorporen en el plan de desarrollo municipal, impulsar la integración, desarrollo, seguimiento y evaluación de proyectos sobre salud municipal, trabajar para generar entornos y comunidades saludables y contribuir en la orientación y en la formación del personal del ayuntamiento en lo correspondiente a las prioridades de acción en salud. El día de hoy se llevó a cabo el establecimiento del Comité de Salud Municipal, que es un órgano en el cual se discuten todos los problemas de salud pública aquí en el municipio de San Miguel Allende, para lo cual le pedimos el apoyo al señor presidente para que estuviera presente para la firma del acta de conformación de este comité. En este caso el presidente es el presidente del comité, hay un secretario técnico que bien puede ser el director de salud municipal en coordinación con el regidor de salud y hay un secretario técnico también que es el director municipal, el director del CAICES, que es el asesor en cuestiones de salud. San Miguel Allende es de los municipios más grandes. A nosotros en la jurisdicción desafortunadamente nos corresponde estar en lugares de alto rezago, de difícil acceso, que son municipios pequeños de la sierra, en donde desafortunadamente no se han podido crear estas direcciones municipales, que deberían de existir en todos los municipios, pero entendemos que a veces por diferentes situaciones, incluso por las propias carencias de personal, de plantillas, pues no se crean, pero son direcciones que deberían de estar presentes en todos los municipios del estado. ¿La finalidad de los equipos de este soñado? Bueno, en este comité se discuten todos los problemas, como ya les mencionaba, de salud que se pueden presentar. También ahorita, por ejemplo, se mencionan o se comentan los problemas que a nivel global afectan a la población. Ahorita, por ejemplo, estamos viendo principalmente las enfermedades de tipo crónico, diabetes, hipertensión, obesidad, aumento de triglicéridos, todo este tipo de problemas que cada vez más nos están afectando. Y de la misma manera se promueven ambientes saludables, ejercicio, alimentación adecuada, evitar adicciones, todo ese tipo de detalles. ¿Se envió la muerte? ¿Pero la fundación de este para tener un trabajo ahí coordinado entre el municipio y el sector salud? Así es, que en cada uno de los municipios se establecen estos comités y en cada uno de ellos se analiza la problemática que hay y de esta manera se va enfocando los esfuerzos hacia la eliminación de ese tipo de factores en contra de la salud de la población. ¿Se encuentra dentro de uno de los municipios saludables o a qué lugar ocupa? Sí, de hecho ahorita con la instalación del comité es el primer paso. Posteriormente se tendrá que presentar en una segunda sesión el panorama epidemiológico para analizar la problemática que hay en el municipio. Y posteriormente, una vez que se analice esta problemática, se establecen como acuerdos la instalación de algunos proyectos para mejorar esta problemática y finalmente ya se hace la solicitud formal para el otorgamiento de la certificación al municipio como saludable. Bueno, pues ahí este evento fue el día de hoy en donde se tomó protesta a la Comisión de Salud y Asistencia Social. Y bueno, pues el mismo doctor Milán, el doctor Martín Milán, da algunas recomendaciones para esta época de sembrina para evitar enfermedades y accidentes en el uso de la pirotecnia. Bueno, ahorita hasta cierto punto es normal que se incrementen las infecciones respiratorias agudas. Para lo cual, pues se les pide a las madres de familia, sobre todo que tienen niños menores de 5 años, evitar exponerlos al aire frío, alimentarlos de manera adecuada, consumir frutas y verduras ricos en vitamina C, como las guayabas, las naranjas, las mandarinas, todos los cítricos, con esto evitan. También de la misma manera, durante esta temporada, hay un incremento en el número de accidentes, de accidentes por quemaduras, hay todavía algunas malas costumbres en cuanto a andar manipulando cohetes o juegos pirotécnicos que en ocasiones nos ocasionan accidentes. Y una de las situaciones más graves también que se presentan, que a veces aunado al frío, la gente también tiene, pues tiene mala costumbre de meter anafres al interior de los cuartos. Esto es sumamente peligroso, porque cuando meten este tipo de objetos al interior de una habitación, al estar encendidos, consumen el oxígeno. Y puede ser que en algunas ocasiones se presenten intoxicaciones por monóxido de carbono, ocasionando desenlaces fatales. Entonces, se les pide mucho a la población evitar este tipo de prácticas, que son riesgosas para la población. Pues hay que tener mucho cuidado, a veces se maneja tanto los cohetes y bueno, pues ahí desde los más pequeños y todos estos con lo que juegan los niños, pero es muy peligroso y bueno, pues hay que tener mucho cuidado para no tener accidentes con la pirotecnia. Y bueno, evitar las enfermedades con este cambio de clima está haciendo mucho, mucho frío. Y bueno, pues Lucy Núñez, Lucy Núñez invita a la nostalgia del juguetón, con la intención de colectar juguetes para los niños de las zonas vulnerables del municipio. Y bueno, pues nada más el propósito de mi llamada es precisamente para, pues hacer una cordial invitación a todos los sanmiguelenses para que nos unamos en esta causa importante, que es pues que provoquemos que el 6 de enero los niños de San Miguel puedan sonreír, para que reciban un regalito que les haga sentirse contentos y emocionados. Se espera un invierno muy frío, espero que la sonrisa de los chiquitos los haga emocionarse mucho a los padres y a las madres y a que sigan luchando por sus familias, por sus hijitos. Y bueno, pues este es un esfuerzo importante con la iniciativa de la maestra Lolita y con, pues la suma de esfuerzos, tanto del DIF a través de su presidenta, la señora Emilia, con Terry de la oficina de ONGs, Irma Rosado, que siempre nos acompaña en todas las buenas causas para los ONGs y las sanmiguelenses, y por supuesto, pues, XSQ y Canal 4, y toda la gente que se quiera unir, aquí de lo que se trata es, pues, tratar de recaudar muchos juguetes, de preferencia que sean nuevos, para que se, pues, pues, lleguen, lleguen a donde tienen que llegar y que los niños puedan disfrutar, y pues la idea de la nostalgia, pues, se conjunta, la nostalgia que siempre, ya los que estamos un poco más ruquillos, nos acordamos de esa época de los setentas, Javi, donde el baile, a todo lo que daba con John Travolta, aquella música padrita de Chicago, de los VG's, y a todos que nos siguen cantando, pues esa nostalgia de la música, pero también esa nostalgia de cuando llegaban los reyes a nuestras casas y nos daban regalitos. Hoy la nostalgia se vuelve en música, ahí en La Mala, el próximo viernes, para que lleves un juguete nuevo a cambio de tu cover, y pues ahí pasemos un rato muy agradable escuchando esa música que siempre nos encanta, que es muy valable, y por otro lado, pues, estemos ayudando al gobierno municipal y a las organizaciones no gubernamentales a juntar muchos, muchos, muchos juguetes para que no haya un niño en todo el municipio de San Miguel de Allende que no reciba un juguete bonito. Bueno, pues, ahí está, para que usted asista al juguetón, el próximo viernes, ahí en La Mala, si usted lleva un juguete, que sea un juguete nuevo, más o menos de un costo de 100 pesos, y si no puede llevar un juguete, bueno, puede aportar su donativo de 100 pesos para que se compren, pues, los juguetes para los niños. El próximo viernes, en La Mala, esa es la forma de apoyar al juguetón, una de las formas, puede llevar sus juguetes directamente a Radio San Miguel, ahí están ya los lugares en donde se pueden depositar estos juguetes, que, bueno, pues, son para que los niños tengan una mejor Navidad, y los que, bueno, los que tienen menos recursos, y también un buen día de Reyes. Y bueno, vamos ahora con miembros del grupo de aficionados del teatro, invitan a la pastorela San Belén, más bonito que nunca, que estará presentando en el Teatro Ángela Peralta, y en la Casa de la Cultura. Somos el grupo de aficionados al Teatro de San Miguel de Allende, y en esta ocasión estamos presentando la pastorela, que se llama San Belén, más bonito que nunca. Pues es una pastorela muy divertida, con un giro un poquito diferente a lo que siempre hemos presentado, pero muy, muy divertida. Los días que la vamos a presentar son 14 y 15 de diciembre, y 6 de enero en el Teatro Ángela Peralta. Y el 18 y 19 de diciembre, en el Auditorio de la Casa de la Cultura, en Mesones 71. Para que nos hagan favor de acompañar, no se van a arrepentir, se van a tener un muy buen momento, y se van a reír bastante. Bueno, pues, ¿cuánto dura la pastorela? ¿Tres años? Digo, ¿cuánto tiempo? Perdón, perdón, ¿cuánto dura? No, mira, aproximadamente una hora quince, no más. Una hora quince. Ay, quiero ir a ver a ver quién es el diablo, quiénes son los santos, quiénes son... Ya se me cuecen las habas por ir a ver. San Belén, más bonito que nunca. ¿Quién escribió el guión? Mira, fue un guión que se modificó mucho. Como cada tres años siempre hay mucha tela de dónde cortar, de dónde tomar bromas y demás, entonces por eso se retomó el tema que cada tres años se da. Entonces, un grupo que somos parte de los que vemos los guiones y lo adaptamos a San Miguel, pues este lo hicimos. Es compartido el guión. Para que luego me digan, ay, lo hizo. Ah, tú lo hiciste. Sí, sí, sí. No, 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 es compartido el guión. ¿Algo más, Liz? Sí, mira, tenemos un costo de 50 pesos y los niños son gratis acompañados de un adulto. En esta ocasión, a lo mejor subimos un poquito la entrada porque tenemos más proyectos que queremos llevar a cabo y sí me gustaría un poquito darles un poquito de información porque queremos hacer la vida y obra de Inés Ollende, grabarla en las locaciones naturales, entonces sí vamos a necesitar un poquito de recurso. Por eso les pido que nos apoyen y que vayan a ver la pastorela San Belén más bonito que nunca. ¿Repetimos los días y los horarios? Los días son 14 y 15 de diciembre y 6 de enero en el Teatro Ángela Peralta y el 18 y 19 de diciembre en el Auditorio de la Casa de la Cultura en Mesona 71. Doña Lupita Hernández de Rosas, ¿cuántos años ya con estas pastorelas participando? ¿Cómo nació hacer las pastorelas por su grupo? Bueno, ya tenemos 27 años haciendo teatro y pastorelas y pues varias obras, pero de ser las pastorelas sí son más de 27 años. Más de 27 años haciendo las pastorelas. Allá recordamos las de Masha Bello que bueno pues de ahí muchas personas lo retomaron y yo creo que ustedes también de ahí retomaron un poco lo que se hacía con aquellas pastorelas. Sí, sí, pues sí fue, dejó muy buena escuela Masha Bello, claro que pues no podemos compararnos con ella, pero pues sí nos dejó muy buenas, muy buenas bases. Pues sí, está muy divertida, muchas cosas muy chuscas, pero muy ciertas y todos los actores, todos los que están, pues están magníficos. Esperamos que todos nos ayuden y vayan a verla y a divertirse un poquito. ¿Cuántos actores hay más o menos? Pues son como unos 15, más o menos. Más o menos 15 actores. ¿Qué nos dices, Casandra, sobre esta pastorela? Pues que es una pastorela diferente, pero a la vez no perdiendo los toques de las pastorelas tradicionales, ¿no? Dándole un poco de picardía y sobre todo que cualquier realidad es mera coincidencia. Cualquier realidad es mera coincidencia, para que luego usted, ¡ay, se me hace que es un fulanito de tal! No, 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 no vaya a empezar con eso. Es pura coincidencia nada más. Vamos a reírnos un ratito de todas las casualidades de la vida. ¡Suscríbete al canal!